Hola, buenos días. Bueno, queríamos informarles que ahora el 18 y 19 del mes de marzo vamos a estar dando otra capacitación, otro curso de manipulación de alimentos que está homologado a nivel nacional. Va a ser de 14 a 17 horas. Son dos días y los dos días son obligatorios. Ellos pueden llevar mate, alguna infusión para pasar la tarde y no dormirse. Las inscripciones se hacen al número del médico veterinario Benjamín Lobos, 2945-46-5243. Ahí él le manda un mensaje, él les va a pasar el material, el formulario de inscripción y todos los pasos a seguir para que puedan inscribirse y asistir al curso de manipulación de alimentos. Sí, nosotros otorgamos el carnet manipulador de alimentos, o sea, les entregamos el trámite completo. Las personas asisten, cursan, rinden el examen que está homologado a nivel nacional y se les entrega un carnet con validez, justamente nacional, durante tres años. El curso lo debe hacer cualquier persona que entre en contacto con la manipulación de los alimentos, como vos nombraste, pueden ser esos, incluidos los cajeros de supermercado, alguien que tenga algún emprendimiento o alguna cocina domiciliaria habilitada, que envase productos, que haga mermeladas, que haga venta furtiva en alguna feria. Cualquier persona que entre en contacto con los alimentos debe tener el carnet manipulador para estar habilitado. El máximo aproximadamente es 70 o 80 personas, sí, también tenemos cupo mínimo que es de 20, así que, bueno, pero esa información se va viendo a medida que ellos se van inscribiendo. Y tal cual, todo aquel que le haga falta el trámite o que por ahí esté ahí en revisión o que tenga dudas de cómo gestionar, digamos, los demás papeles que le hagan falta, nos pueden escribir y nosotros los asesoramos. Y están todos invitados, sí. Obviamente, repito, la inscripción es necesaria, igual tiene un pago el carnet, sí. Y nosotros les entregamos el trámite completo. Todo junto, el trámite completo tiene un valor de 25.000 pesos. No hay trámite aparte para hacer, digamos, ahí está incluido el valor del carnet, el valor del material, sí, los papeles que ellos deben presentar. Están todos homologados dentro del mismo precio. Recordarles que la cursada es en el salón del Melipal, Walter Cristiani, sí, Fontana 8.50. Y, ah, otra cosa que me olvidaba, para las personas que cursaron el curso en el mes de febrero, están listos los carnet para retirar, los pueden pasar a buscar por la veterinaria Mascotas Consentidas a Meguino 1551.